Adelante, inicia el día de hoy este concurso con esta institución educativa particular San José. Recuerden que mientras se va desarrollando también, mientras se va desarrollando toda la presentación vamos a mantener un silencio para que nuestro jurado pueda, dentro de sus bases, pueda ir haciendo las calificaciones correspondientes. Adelante, institución educativa particular San José y bienvenido entonces el profesor Homer Beltrán Aguilar. Gracias por ver el video. 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 ¡Banda! ¡Atención! ¡Banda! 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 La ciudad de Andalucía 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 ¡Gracias! 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 Vamos a despedir el día de hoy A la institución educativa particular San José de Chimbote Que el día de hoy Ha venido exclusivamente también A este gran concurso De bandas rítmicas Por las fiestas patrias 2024 ¡Mil 24!